Aguascalientes atraviesa por un proceso inédito. Así lo aseguró Adriana Fabel Herrera, consejera electoral del Consejo General del INE, al subrayar los avances en materia de paridad en el país. Sin embargo, señaló que aún hay grandes retos pendientes como el aumento de violencia de género, que deriva de la violencia generalizada contra el género femenino. Pero también qué pasa con estas mujeres, muchas veces tenemos congresos con integración paritaria de mujeres y hombres, pero a las mujeres las siguen relegando a las comisiones menos importantes, no están en las comisiones más relevantes como presupuesto, puntos constitucionales, gobernación, sino están en otras comisiones que tal vez no tengan tanta importancia. Refirió que en la actualidad se debe incidir en la importancia de que las mujeres ocupen cargos que influyan en la toma de decisiones y no ser un número más, además de generar un cambio cultural a fin de erradicar las conductas que desencadenan la violencia política. Sí se ha incrementado porque desde el 2014 se pide la paridad en las candidaturas. Entonces antes, acuérdense que teníamos cuotas de género, que máximo era el 40% de las candidaturas que les daban a las mujeres, pero a partir de que ya es el 50%, obviamente se incrementa la violencia política porque más mujeres están participando. Asimismo, llamó a los institutos políticos a evitar estas conductas históricas en detrimento de las mujeres. Hay estudios de ONU Mujeres que han hecho aquí en México y han llegado a la conclusión de que los partidos son un espacio donde se violentan mucho las mujeres, inclusive hasta se escondían las convocatorias para las candidaturas para que las mujeres no se enteraran. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.